Milguero Que desde mi santa madre vine al mundo para cantar Yo soy como el ave errante, con todo soy fiel y constante Todos me piden que cante antes que el vuelo levante Gracias público querido, gracias prensa en general Empresarios y amigos, gracias Dios en especial Gracias porque alentaron mi modesta vocación De mil formas me ayudaron a lograr mi profesión Si algo tengo en olvido es muy fácil recordar Veré mi libro de apuntes que no me puede fallar Mientras haga los apuntes los invito a bailar Que los amables oyentes también quieren zapatear Si algo tengo en olvido es muy fácil recordar Veré mi libro de apuntes que no me puede fallar Mientras haga los apuntes los invito a bailar Que los amables oyentes también quieren zapatear Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!